En la provincia de Segovia se ha discutado el Campeonato Nacional Alpino de Esquí y han sido las modernas instalaciones de La Pinilla el lugar donde se han dado cita nuestros más descollantes especialistas en la materia. He aquí a Aurelio García utilizando el cómodo telesquí para sus desplazamientos. Se discutaron pruebas de slalom gigante e intervinieron, como es habitual, damas y caballeros. Las condiciones climatológicas en ocasiones fueron desfavorables y restaron lucimiento a la tarea de los participantes. Pese a lo cual, Jaime Ross, de la Federación Castellana, actuó con brillantez en el descenso y logró el primer lugar. Informaremos también que en la prueba similar reservada a damas, venció Nuria Matabosca, de la Federación Catalana. El tiempo de Jaime Ross en la prueba de descenso fue de 1.40.49. Días antes, se habían disputado las especialidades de slalom y slalom gigante. En la primera, Nuria Matabosca también destacaría plenamente al realizar ambas mangas, totalizando un tiempo de 95.12. Respecto al slalom gigante, Aurelio García confirmó su buen momento y se alzó con la victoria. Luego le veremos. Aquí tenemos a Aurelio García. Aurelio García obtuvo el título nacional con un tiempo de 2.17.72. Y en damas venció la aragonesa Marta de la Pecha. Aurelio García. Aurelio García.